Estaba parada No puede ser un avión porque tiene una luz roja y una azul No, y estaba parada Miren el zoom Ohhhh Mira como cambia, mira Uy, ¿se fue? No, allí está, mira ahí Se apagó Sí, aquí se ve Buena Nico, mira Mira Como que se cierra la luz y se abre Jajaja Quiero ver Chao Chao Gracias, a ver y chao Oh, mira para la luz Es que sí, es una luz roja Se fue Es que lo que pasa es que cuando lo... Ya, sí, tranquilo Cuando lo hago zoom desaparece Será como una lámpara, oye No, la lámpara va a caminar... Allá va, mira, allá va Se apagó Se apagó Se apaga, se prende ¿Vamos? Ya, ahí se apagó